Mini croissants rellenos de chocolate Los ingredientes son leche, huevo, chocolate, fideos de chocolate, masa de hojaldre, azúcar y agua Ponemos en un cuenco la leche y el chocolate y calentamos ambos ingredientes al baño María Removemos con una espátula para que ambos ingredientes se integren formando una mezcla uniforme Apartamos y reservamos Ponemos en un cazo el agua y el azúcar Llevamos a ebullición Cuando rompa a hervir cocinamos durante 5 minutos y apartamos del fuego Cortamos el círculo de hojaldre en 4 partes iguales Posteriormente dividimos cada una de las porciones en 3 partes Con ello obtenemos 12 triángulos Seguidamente formamos nuestros croissants Para ello hacemos un corte en la base del triángulo y ponemos un poco de chocolate Abrimos hacia los lados la base y enrollamos Doblamos hacia adentro los extremos del croissants Repetimos con el resto de triángulos A medida que los formemos los vamos poniendo en una bandeja para horno forrada con papel vegetal A continuación batimos el huevo en un plato Con la ayuda de un pincel de cocina untamos los croissants con huevo batido Tras pincelarlos llevamos la bandeja al horno precalentado a 180 grados y horneamos durante 20 minutos Los retiramos del horno y los pasamos a una rejilla Pincelamos con el almíbar que hicimos con agua y azúcar Finalmente ponemos por encima los fideos de chocolate Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta no olvidéis suscribiros